Es que el gobierno está amortizado, y yo no diría solo amortizado, sino con números absolutamente rojos, no en pata, ¿no? Pero es un desastre, un desastre más de aquello a lo que nos tienen acostumbrados. No es que, como dice la vicepresidenta Rivera, estemos entrando en una nueva etapa. España sigue estando en una situación complicada, en una situación económica complicada, en una situación de fin de pandemia, pero no acabamos de estar todos vacunados. Seguimos estando en las listas naranjas de un emisor de turismo tan importante para zonas de España como es el Reino Unido, por no hablar de la crisis conceuta. En fin, lo que nos hacía falta, encima, es que pongan en tela de juicio la interinidad de una serie de ministros para que se paren o no hagan nada, o por el camino a lo único que se dediquen es a las reuniones bilaterales con los independentistas catalanes y con los indultos. El gobierno es un desastre, pero lo que está haciendo en este momento Sánchez es comprar votos para mantener su poltrona, y así puede durar hasta fin de la legislatura. Vamos a ver cuánto aguanta esto, pero realmente es un desastre, todo es un desastre. Fran, estas concesiones a los separatistas...